qué tal amigos buenas noches o buenos días estamos iniciando el año estoy con mi esposa irosca para desearles a todos lo mejor para el año que está empezando ha sido un año que ha tenido cosas muy buenas porque por ejemplo este año nació nuestra hija alicia es un año que no podremos olvidar un año que siempre tendremos presentes en nuestros corazones y bueno fue el año que ustedes los que me están viendo me favorecieron con la mayor parte de los votos para ser presidente de la república nosotros vamos a luchar en este año 2018 fuertemente para que se respete la voluntad que ustedes expresaron en las urnas tengan la plena seguridad que vamos a estar trabajando en eso a partir de mañana martes y digo mañana martes porque hoy ya es lunes aunque estamos empezando el lunes y todavía no nos hemos acostado en el 31 de diciembre mi esposa también quiere decirles algo porque en este año 2018 tenemos muchos proyectos y muchas cosas al igual que estoy seguro que ustedes las tienen tenemos un país bello tenemos un país rico tenemos un país que merece tener gobernantes que no se roben el dinero necesitamos que la gente que nos está viendo tenga acceso al dinero por eso les vamos a bajar del 15 al 12 por ciento del impuesto sobre ventas por eso le vamos a regalar la energía eléctrica a las personas que consumen menos de 150 kilovatts no les vamos a cobrar peaje en los lugares donde no existen rutas alternativas vamos a dar la matrícula gratis vamos a regresar con muchos beneficios que los profesionales de nuestro país han tenido estoy seguro que con las medidas que nosotros vamos a tomar desde la presidencia de la república ustedes van a tener una mejor calidad de vida ustedes no van a tener ganas de irse de este bello país no vamos a permitir que a la gente la estén sacando de sus lugares donde viven porque quieren hacer ciudades modelo que no van a generar empleo vamos a hacer una honduras fuerte porque tenemos y porque este gran clima y esta gran cantidad de recursos naturales deben servir para que todos los tengan una mejor calidad de vida así es me identifico con el sentimiento de miles de compatriotas en redes sociales que han pedido un deseo y ese deseo es fuera jo en este dos mil dieciocho así que hermanos nos unimos todos este dos mil dieciocho a luchar pública porque se respeten las leyes porque se cumpla con la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas este veintiséis este pasado veintiséis de noviembre así que la victoria es nuestra y no la vamos a dejar escapar tengan fe y por favor acompáñennos porque independientemente de todos los sabotajes de los cortes de energía de los cortes de internet y de todo el sufrimiento hay gente que ha sufrido más que nosotros hay gente que ya no está en este mundo hay 34 mártires que perdieron su vida en la lucha del mes de diciembre esperamos que estas muertes no hayan sido en vano tengan certeza que la voluntad de la mayoría se va a imponer por encima de cualquier país que pueda reconocer al actual gobierno el pueblo hondureño no lo va a reconocer nunca y va a exigir que se respete la voluntad que expresaron en las urnas el pasado veintiséis de noviembre les quiero decir un feliz año y yo sé que vamos a tener un feliz año porque más temprano que tarde más temprano que tarde la justicia divina del que todo lo mira todo lo sabe que es el divino creador se va a imponer por sobre las voluntades mezquinas de los impostores y ladrones que hoy nos tienen postrados como una nación que debe miles de millones cuando podría ser una potencia por lo menos en latinoamérica los queremos mucho les deseamos lo mejor